Muy buenas tardes, amigos, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico aquí en la Iglesia de la Inmaculada. Gracias por tener paciencia con nosotros. Estábamos arreglando todo lo técnico. Aquí el maestro técnico, el Padre Mario, tenía que reafinar tantito. Así que muchísimas gracias por tener paciencia con nosotros. Y esperemos que todo salga bien, que todo siga bien, ¿verdad? Hoy en esta noche. Vuelve a repetir todo porque recién acaban de entrar. Espera como un minuto y yo te digo. Sin ahora sí ya hay. Empieza ahora todo. Muy buenas tardes a todos. Hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio bíblico aquí en la Iglesia de la Inmaculada Concepción una vez más, una semana más. Gracias a Dios por darnos vida una semana más, ¿verdad? Y para poder conocer su palabra, conocer qué es lo que nos quiere decir como su comunidad. Gracias también a ustedes por su paciencia mientras nos arreglamos aquí con todo lo técnico, ¿verdad? El Padre Mario estaba reafinando tantito para tener una buena experiencia. Así es que gracias a él por poder ponernos los slides y ayudar con todo eso. Así es que le vamos a tener que dar un tantito más sueldo al Padre Mario para que. Y ya tiene trabajo nuevo aquí en la parroquia. Pero vamos a seguir en adelante. Vamos a seguir en adelante. Vamos a continuar de lo que terminamos la semana pasada. Si recuerdan, estábamos nosotros explorando, estábamos contemplando el libro que se llama Sobre la Esperanza del Papa Francisco, ¿verdad? Les voy a poner aquí en la pantalla por si es que no lo han visto. Ahí está. Ese es el libro, ¿verdad? Y quiero pedirles una dispensa, una disculpa, ¿verdad? Porque cuando yo bajé este libro del sitio de Amazon, estaba gratis. Y yo creía que lo iban a seguir dando gratis. Me parece que era un especial que tenían por unas cuantas semanas. Entonces, cuando les dije la semana pasada que lo podían bajar gratis, yo estuve equivocado, ¿verdad? Porque creo que ya no está gratis. Entonces, si ven que está gratis o lo están dando una vez más y lo quieren, pónganse listos, ¿verdad? Es buen libro, ¿verdad? Pero yo entiendo que es mejor cuando es gratis, ¿verdad? Pero entonces vamos a seguir en adelante. Ahí lo tienen por si es que lo quieren buscar en cualquier otro sitio de Amazon o de otro sitio de libros, ¿verdad? Lo pueden descargar o lo pueden comprar, ¿verdad? Así en papel. Pero vamos a seguir en adelante. La semana pasada empezamos los primeros seis capítulos, ¿verdad? Seguimos esta semana con los últimos siete capítulos que faltan, pero vamos a empezar entonces con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, ¿verdad? Que nos abra el corazón y la mente para seguir estudiando su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre eterno, Dios de misericordia, Dios de bondad, te damos gracias por otro día, otro día de vida, otro día para experimentar, para vivir en tu presencia. Te pedimos, Señor, que mandes tu espíritu, que nos acompañe en este estudio, ¿verdad? Que nos ilumine las mentes y que nos abra los corazones, los oídos también, ¿verdad? Para escuchar tu palabra y para poder conocer lo que tú nos quieres decir durante este tiempo por medio de esa palabra bella. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, como les digo, la semana pasada tomamos los primeros seis capítulos de este libro. Y el Papa Francisco hablaba de la esperanza en diferentes maneras, más bien con referencia al Antiguo Testamento. Vimos muchas referencias al profeta Isaías. Vimos varias referencias, ¿verdad?, a los Salmos también. El Papa Francisco, ¿verdad?, en este libro, y solamente por si no estuvieron aquí con nosotros la semana pasada para repasar tantito, este es un libro, es una colección, ¿verdad?, de sus sermones, de sus cartas que él ha puesto ahí fuera para toda la iglesia, ¿verdad?, para tener como referencia a la esperanza. Entonces, no es un libro entero, ¿verdad?, completo que continúa, pero más bien cada capítulo como que es un capítulo en sí, ¿verdad?, en particular. Hay algunas conexiones, ¿verdad?, dentro de los capítulos, pero más bien cada capítulo tiene algo que decir de la esperanza de un tema diferente. Entonces, cada capítulo se puede tomar como un capítulo, ¿verdad?, individualmente, o se puede también ver a ver cómo se conecta todo, ¿verdad?, porque sí hay algunas conexiones, pero más bien es como un libro de reflexiones. La semana pasada, como les digo, tuvo muchas referencias al Antiguo Testamento. Hoy en adelante de aquí, también van a ver referencias al Antiguo Testamento, pero después de estos dos capítulos, el 7 y el 8, él va a empezar a referirse más al Nuevo Testamento. Así es que vamos a escuchar de las referencias a la esperanza a las cartas de San Pablo y en algunos otros libros del Nuevo Testamento. Pero para empezar hoy, vamos a empezar con el capítulo 7. Y en el capítulo 7 de este libro, el Santo Padre habla de la oración y la esperanza. Les voy a compensar algo. Este capítulo para mí fue uno de los capítulos tantitos más confusos para mí, porque cuando yo escuché ese título de la oración y de la esperanza, yo creía que iba a hablar él de cómo orar para obtener la esperanza. Pero en vez de eso, él toma un camino diferente, ¿verdad? Toma un camino que creo que para nosotros, mientras sea un camino conocido, es también algo que no creo que nosotros pensemos, ¿verdad? En esa conexión dentro de la esperanza y de la oración. Y usa él, emplea él, el profeta Jonás para hacer su punto, para traer ese mensaje. Porque el mensaje de él va a ser un mensaje que creo que nos va a sorprender tantito. Va a hablar de la esperanza y cómo muchas veces esa esperanza se encuentra a los últimos momentos. Los últimos momentos, no necesariamente de la vida, ¿verdad? Aunque sí se pueda referir a eso. Pero más bien, esos últimos momentos cuando estamos desesperados, esos momentos cuando ni fe ni esperanza parezcan que estén allí. Entonces, la oración y la esperanza tienen una conexión muy interesante aquí en este capítulo. Vamos entonces a empezar, ¿verdad? Vamos a ver con qué es lo que empieza el Santo Padre en este capítulo 7. Y como les digo, se refiere al profeta Jonás. Vamos a referirnos no solamente a Jonás en el primer capítulo, pero vamos a ver en el segundo capítulo también cómo es que la oración entra en la vida de este profeta. El libro de Jonás es un libro muy pequeño, uno de los más pequeños en la Biblia. Es cuatro capítulos. Y en esos cuatro capítulos vemos este profeta, ¿verdad? Que más bien sigue huyendo del Señor, de todas maneras. Un profeta muy interesante y medio diferente, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vemos un profeta, creemos que este es una persona escogida por Dios. Entonces, va lleno de fervor, va lleno de ánimo, ¿verdad? Para ir a predicar o para ir a enfrentarse, ¿verdad? Con el trabajo que le da el Señor. Muy diferente aquí con Jonás. Jonás va a ser un profeta que sigue huyendo a la llamada del Señor. Y mientras él va huyendo, ¿verdad? Entonces va descubriendo quién es este Señor, que este Dios que le está llamando a algo en particular. Les voy a dar tantito tiempo para que encuentren el libro de Jonás en su Biblia. Como les digo, es un libro pequeño. Está dentro de, en medio del libro de Joel y Miqueías. Así es que, siguiendo el libro de Ezequiel, ahí por allí. Les voy a dar tantito tiempo para que lo busquen, para que lleguen a ese primer capítulo, porque vamos a leer de ese primer capítulo. Mientras les voy a leer lo que nos dice el Santo Padre en su libro del profeta. En las Sagradas Escrituras, entre los profetas de Israel, destaca una figura un poco anóbala. Un profeta que intenta evitarse del llamado del Señor, rechazado, ponerse al servicio del plan divino de salvación. Se trata del profeta Jonás, cuya historia se narra en un pequeño libro de solo cuatro capítulos, una especie de parábola portadora de una gran enseñanza, de la gran misericordia de Dios, el Dios que perdona. Jonás es un profeta que sale, y también un profeta en fuga. Es un profeta que sale enviado por Dios a la periferia, a Ninive, para convertir a los habitantes de esa gran ciudad. Si ustedes han leído este libro, ya conocen la historia, ¿verdad? Pero quiero que estén atentos a lo que el Santo Padre quiere comunicarnos. Él no se va a enfocar en el gran trabajo que le dio el Señor de ir a Ninive, a ser profeta allá. Él quiere hablar de lo que encuentra este profeta en ese camino a Ninive. Para allí es el punto que quiere llegar al Santo Padre, a que conozcamos dónde están conectados la oración y la esperanza. Dice el Santo Padre, Si conocemos tantito la geografía de nuestro mundo, ¿verdad? Sabemos que es bastante lejos eso. Entonces sigue. Es precisamente el comportamiento de estos hombres paganos que él encuentra, como después será de los habitantes de Ninive, lo que hoy nos permite reflexionar un poco sobre la esperanza que ante el peligro y la muerte se expresa la oración. Un punto importante aquí. Es esto que nos permite reflexionar un poco sobre la esperanza que ante el peligro y la muerte se expresa la oración. Es decir, la oración entra allí, ¿verdad? Cuando parece que ya no hay esperanza. Cuando parece que la esperanza ya no existe. Es allí donde el Santo Padre quiere que veamos que está la oración lista para darnos más esperanza de una manera. De hecho, durante la travesia en el mar, se desencadena una gran tormenta y Jonás baja a la bodega del barco y se duerme. Los marineros, sin embargo, viéndose perdidos, se pusieron a invocar cada uno a su Dios propio. El capitán del barco despierta a Jonás y le dice. Y aquí entonces vamos al primer capítulo, versículo 6. Primer capítulo, versículo 6 del libro de Jonás. Cuando le dice, le dicen a Jonás, el capitán de la barca. El capitán se acercó a él y le dijo. ¿Cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás se acuerde de nosotros y no perezcamos. Y no perezcamos, perdón. La reacción de estos paganos es la justa reacción ante la muerte, ante el peligro. Pues en ese momento, cuando el hombre experimenta de forma completa su propia fragilidad y su necesidad de salvación. El olor instintivo de morir desvela la necesidad de esperar en el Dios de la vida. Quizás Dios se ocupe de nosotros y no perezcamos, dicen ellos. Esas son las palabras de la esperanza que se convierte en oración. Esa súplica llena de angustia que sale de los labios del hombre ante un inminente peligro de muerte. Demasiado fácilmente, desdeñamos la idea de dirigirnos a Dios ante la necesidad como si fuera solo una oración interesada y por eso imperfecta. Pero Dios conoce nuestra debilidad. Sabe que nos acordamos de Él para pedir ayuda. Y con la sonrisa indulgente de un padre, responde benevolamente. Hermanos y hermanas, para mí esto es como un sacudo, ¿verdad? De entender a mí propio, mi vida. Y creo que como nosotros, como seres humanos, a veces nos portamos con Dios. Lo vemos en esos paganos, ¿verdad? Vamos a hablar del ser humano, ¿verdad? No vamos a hablar de personas como cristianas ahorita. O sea, seres humanos, ¿verdad? Que somos todos. Todos conocemos que cuando llegamos a cierto punto, en una ocasión, a veces queremos nosotros poner alguna, hacer un pacto, ¿verdad? De cierto nivel, quizás, con el Señor, que quizás nos hemos olvidado de Él, ¿verdad? Nos hemos perdido o nos hemos alejado del Señor. Pero cuando llega ese momento, como dicen ya, a la mera mera, ¿verdad? A la mera hora. Sea lo que sea la situación, ¿qué pasa? Vamos y lo buscamos. Vamos y le pedimos, ¿verdad? Quizás no pensemos que es una oración, pero es una oración del corazón. ¿Verdad? Vamos y quizás nos arrodillemos allí frente de Él, ¿verdad? Vamos y esa oración, esa oración real, humana, ¿verdad? Entonces, se presenta allí. Así como lo hicieron estos hombres que iban, los marineros, ¿verdad? Que iban en ese barco. Ellos voltearon a sus dioses, voltearon a sus, a los que, en que ellos creían, ¿verdad? Que los salvara, ¿verdad? Porque entonces, ya ellos se daban cuenta que estaban a punto de muerte, ¿verdad? Porque el barco, ¿verdad? Iba en, iba en esas aguas de tormenta. Y ellos entonces sospecharon que por algo, este hombre que andaba aquí con ellos, estaba dormido. Y se dieron ellos entonces cuenta, ¿verdad? De que Él no estaba ofreciéndole plegarias a ningún Dios. No tenía miedo Él, ¿verdad? Él fue ahí y se durmió. Quizás se quería ver escondido de todo eso. Pero fíjense como estos hombres paganos, ¿verdad? Al punto, ¿verdad? De estar a sus límites, de allí, con sus dioses, ¿verdad? En los que ellos creían, le dicen a Jonás, ¿qué haces aquí dormido? Levántate, invoca a tu Dios, porque quizás ese Dios se ocupe de nosotros y no perezcamos. Ellos llegaron a ese punto, ¿verdad? De sentirse desesperados, porque sus dioses no los estaban respondiendo. No les estaban dando respuesta, ¿verdad? De que los iban a salvar. Entonces dijeron, ¿cuál otro Dios hay? Quizás el Dios, ¿verdad? De este hombre. Porque ellos ya sabían que Él no era pagano, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que quizás Él tenía otro Dios, ¿verdad? Pero creo que para nosotros el Papa Francisco nos quiere nos quiere inculcar, ¿verdad? El entendimiento que todos somos así, ¿verdad? Solo el ejemplo, ¿verdad? Que Él lleva de estos hombres. Que cuando llegamos a cierto punto, entonces llegamos nosotros a creer, creer, ¿verdad? Quizás sea solamente en palabras, pero llegamos a comprender algo más, algo más profundo en esos momentos. Nos sigue Él y nos dice, los marineros que habían rezado con miedo dirigiéndose a sus dioses, ahora con sincero temor del Señor, reconocen al verdadero Dios, ofrecen sacrificios y hacen promesas. La esperanza que les había llevado a rezar para no morir se revela aún más poderosa y obra una realidad que va incluso más allá de lo que ellos esperaban. No solo no perecen durante la tempestad, sino que se abren al reconocimiento del verdadero y único Señor del cielo y de la tierra. Llegaron ellos a realizar, ¿verdad? A comprender mejor que este Dios de Jonás era el Dios verdadero y tuvieron que llegar hasta ese punto para reconocerlo. Entonces, la esperanza estaba como escondida ahí en esa situación, en esa tormenta para decirlo así y podemos nosotros pensar en medio de esas tormentas en nuestra vida hasta cuál punto tenemos que llegar para reconocer verdad el poder y la benevolencia de nuestro Dios a veces. también para ellos como para la tripulación durante la tormenta, haber afrontado la muerte y haber resultado salvos los ha llevado a la verdad. Así bajo la misericordia divina y aún más a la luz del misterio pascual, la muerte puede convertirse como también lo fue para San Francisco de Asís en nuestra hermana muerte. Si conocen la vida de San Francisco, él estaba tan listo verdad para ir a ver a su Dios y estaba tan tan limpio verdad de pecado un hombre de alma tan limpia y tan humilde y tan sincera que él hasta a la muerte le decía la hermana muerte y la recibía así. ¿Por qué? Porque estaba listo, estaba listo, no tenía miedo. Entonces para cada hombre y para cada uno de nosotros la sorprende ocasión de conocer la esperanza y encontrar al Señor. Si es como debemos de de tratar de vivir verdad aunque sea difícil de no tener miedo y de entrar a ese lugar porque si estamos listos verdad para encontrar hasta la muerte y tenemos esperanza que el Señor está allí con nosotros entonces no hay no hay no hay nada de cual tener miedo en estos momentos que el Señor nos haga entender esta unión entre la oración y la esperanza la oración nos guía hacia adelante en la esperanza y cuando las cosas se vuelven oscuras se necesita hasta más oración y allí encontraremos más esperanza voy a leer esa parte una vez más porque es muy bella que el Señor nos haga entender esta unión entre la oración y la esperanza la oración nos guía hacia adelante en la esperanza y cuando las cosas se vuelven oscuras se necesita hasta más oración y allí encontraremos más esperanza quiero que para concluir este 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 capítulo también reflexionemos en lo que le pasó a Jonás durante este tiempo ¿verdad? quiero que volteen en el libro de Jonás al segundo capítulo capítulo dos ¿verdad? y leamos la oración de Jonás todos sabemos todos conocemos creo que la historia de Jonás ¿verdad? que cuando él entonces se echa de ese barco ¿verdad? el Señor manda un gran pez ¿verdad? y lo traga y entonces él vive dentro de ese animal pero escuchemos la oración de él y dice así el segundo capítulo Jonás en el vientre del pez Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás y Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez entonces Jonás dirigió esta esta oración a Yahvé su Dios desde la vientre desde el vientre del pez en mi angustia llama a Yahvé y me respondió en mi angustia llamé a Yahvé y me respondió grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí y dije he sido arrojado de tu presencia nunca más veré tu santo templo me subían las aguas hasta el cuello el abismo me rodeaba las aguas se enredaban en mi cabeza a las raíces de los montes descendí al país cuyos cerrojos se cierran para siempre pero me hiciste subir de la fosa oh Yahvé mi Dios cuando en mí se me desfallecía el alma me acordé de Yahvé y mi oración llegó a ti a tu santo templo los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas pero yo en acción de gracias te ofrecí un sacrificio te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos de Yahvé viene la salvación entonces Yahvé dio orden al pez y este vomitó a Jonás sobre la tierra una oración una plegaria de un profeta que reconoce a ese momento así como los paganos también en el cuento que el Señor es real que el Señor trabaja verdad por medio de esas situaciones a veces por medio de quizá el peligro pero que siempre está Él atento a nuestras plegarias y como dice el Santo Padre verdad cuando las cosas se vuelvan oscuras entonces se necesita más oración y ahí encontraremos más esperanza vamos a seguir en adelante al capítulo ocho el capítulo ocho todavía en el Antiguo Testamento verdad refiriéndose al Antiguo Testamento es el lenguaje de la esperanza y vemos otra persona otra figura verdad que no se oye mucho así en nuestras en nuestras lecturas o en nuestros estudios bíblicos comunes verdad es la historia de Judit y quién fue Judit les voy a explicar aquí les voy a leer lo que nos dice el Santo Padre de Judit entre las figuras de mujeres del Antiguo Testamento nos presenta destaca la de un gran heroína del pueblo Judit el libro de la Biblia que lleva su nombre narra la impotente campaña militar de Nabucodonosor el rey de Ninive quien extendió las fronteras de su imperio derrotando y esclavizando a todos los pueblos de los alrededores el lector puede sentir como sería encontrarse con un enemigo grande invencible que siembra muerte y destrucción y que llega hasta la tierra prometida poniendo en peligro la vida de los hijos de Israel era un un rey verdad pero un rey salvaje un rey que andaba buscando venganza y quería ver a ver cómo él se podía aprovechar de todos de alrededor de hecho el ejército de Nabucodonosor bajo la guía del general Olofernes ascendía la ciudad de Betulia en judía corteando el suminsterio de agua y minando así la resistencia de la población la situación se hace dramática hasta el punto que los habitantes de la ciudad se dirigen a los ancianos pidiendo que se rindan a los enemigos y aquí entonces es cuando llegamos a esta parte del libro de Judí quiero que tomen un momento verdad que busquen el capítulo 8 perdón vamos al capítulo 7 primero de Judí no lo tengo aquí pero es el capítulo 7 el versículo 25 hasta el 26 y Judí también es uno de esos de esos libros pequeños verdad pero que están allí cerca de los otros profetas les voy a dar un tiempecito para que busquen el libro de Judí en sus Biblias está dentro en medio de los libros de Tobit y Baruch otros que no no conocemos muy bien creo verdad vamos entonces al capítulo 7 de Judí y vamos a escuchar del 25 al 26 la historia aquí de Judí verdad es una historia cuando creo que el Santo Padre quiere referirse una vez más cuando la esperanza ya se ha olvidado verdad nos habla de este de este rey que venía aterrorizando todas las las ciudades de los alrededores las naciones de los alrededores ahí de los judíos verdad y que dice que hasta los ancianos ya habían perdido la esperanza de que iban a ser salvados de que ellos iban a tener alguna esperanza verdad de de salvarse dice las palabras desesperadas ya no hay nadie que pueda auxiliarnos porque Dios nos ha puesto en manos de este gran perdón en las manos de esta gente para que desfallezcamos de sed ante sus ojos y para que seamos totalmente destruidos llegaron a decir Dios nos ha vendido la desesperación entra tan grande aquí y aquí entonces es la referencia al capítulo siete versículo veinticinco al veintiséis llamarles ahora mismo y entregar toda la ciudad como botín a Olofernes y a todo su ejército los ancianos los los líderes ahí del pueblo entonces ya ellos habían decidido verdad que ya no había esperanza entonces dicen vamos a darle todo a este que viene para hacerlo más fácil para qué vamos a sufrir tanto el final parece casi inevitable la capacidad de confiar en Dios decae cuántas veces nos pregunta el Santo Padre hemos llegado a situaciones límite donde no sentimos que podemos tener confianza en el Señor es decir cuando llegamos a esa orilla verdad de la esperanza cuántas veces hemos llegado nosotros ahí quizá para algunos ha sido tantito más más expresado verdad más más real que para otros pero creo que hasta cierto punto todos lo hemos experimentado verdad sigue el Santo Padre y ante tanta desesperación el jefe del pueblo trata de ofrecer algo de esperanza les pide resistir cinco días más esperando la intervención salvífica de Dios pero es una esperanza débil que le hace concluir diciendo pero si pasan estos días sin recibir ayuda cumpliré vuestros deseos Señor este pobre hombre no tenía salida le dan ellos cinco días a Dios y aquí es donde está su pecado cinco días para que intervenga cinco días de espera pero ya pensando en el final conceden cinco días a Dios para salvarles pero saben que no tienen fe y esperan lo peor en realidad no hay nadie entre ellos que sea todavía capaz de esperar estaban desesperados ellos solamente decían pues vamos a ver a ver si en cinco días el Señor nos trae alguna salvación a ver qué puede hacer qué puede hacer el Señor en cinco días verdad es como decirle te damos una 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 vez más para que para que nos muestres verdad que si lo puedes hacer que si nos puedes salvar lo que verdaderamente estaban haciendo es poniendo el Señor a prueba dándole esos últimos cinco días y ponerle límites verdad en lo que el Señor lo que ellos esperaban que el Señor les iba a dar y entonces aquí es donde esta mujer llamada Judit verdad entra aquí en la historia verdad en esta situación cuando aparece en esta situación cuando aparece en la escena Judit era una viuda una mujer de gran belleza y de gran sabiduría que habla al pueblo con el lenguaje de la fe valiente regaña a la cara a todo el pueblo aquí entonces es cuando llegamos a este capítulo quiero que volteen o que busquen a Judit capítulo 8 y vamos a leer lo que ella les dice al pueblo desde el versículo 13 hasta el 17 así tentáis al Señor omnipotente no hermanos no provoquéis la cólera del Señor Dios nuestro porque si no quiere socorrernos en el plazo de cinco días tiene poder para protegernos en cualquier otro momento como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos pidamosle más bien que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo son palabras de coraje palabras de valor de esa mujer porque lo que les está diciendo ella a estos hombres a todo el pueblo más bien es no pongan al Señor a la prueba así no debe ser la relación con Dios llevándolo a prueba cada vez que hay algo que se nos que se nos meta en la cabeza verdad que queramos que dice ella pidamosle más bien que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo creo que aquí vemos verdad así como vimos la semana pasada el lenguaje de Abraham verdad muy semejante aquí con Judit recuerden que Abraham mientras le pedía a Dios un hijo más lo que pedía a Él es hacer la voluntad del Señor que lo abriera a lo que el Señor tuviera por él claro que sí sentía su corazón pesado porque no tenía Él un hijo no tenía descendientes pero más verdad fue la fe que tuvo Abraham en el Señor de que si le iba a contestar su oración de una manera o de otra y creo que eso es lo que nos está explicando aquí Judit verdad pidámosle al Señor claro que sí su ayuda de socorrernos verdad en esta situación pero también estemos abiertos a la voluntad del Señor por nosotros estemos abiertos a lo que Él quiera hacer por nosotros que Él entonces dirija esta situación y que nosotros estemos abiertos de corazón verdad a seguir lo que Él entonces nos manda el Santo Padre sigue explicando verdad lo de Judit en estas palabras no pongamos nunca condiciones a Dios y dijemos que la esperanza vence nuestros temores confiar en Dios quiere decir entrar en sus designios sin demandar nada también aceptando que su salvación y su ayuda lleguen a nosotros de forma diferente de nuestras expectativas pedimos al Señor vida salud afectos felicidad y es justo hacerlo dice pero entendiendo que Dios sabe sacar vida incluso de la muerte que se puede experimentar la paz también durante la enfermedad y que puede haber serenidad también en la soledad y felicidad y también en el llanto no somos nosotros los que podemos enseñar a Dios lo que debe hacer decirle lo que necesitamos Él lo sabe mejor que nosotros mismo y tenemos que confiar porque sus caminos y sus pensamientos son muy diferentes de los nuestros son palabras creo que debemos de verdaderamente acojar en nuestro corazón recordarlo siempre verdad que en cada situación verdad el Señor es el que dirige la providencia del Señor por nosotros entonces no nos lleva y no nos desvía aunque a veces se sienta así se sienta difícil sigue el Santo Padre el camino de Judí nos indica es el de la fe perdón el camino que Judí nos indica es el de la fe de la espera pacífica de la oración en la obediencia es el camino de la esperanza hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades perdón hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades pero siempre permaneciendo en el camino de la voluntad del Señor pero siempre manteniéndose en la actitud de fe de quien acepta todo de que las manos de Dios nos da segura en su bondad cuántas veces las abuelas saben decir la palabra justa dice el Santo Padre una palabra de esperanza porque porque ellos tienen la experiencia de la vida y han sufrido mucho y se han encomendado a Dios y al Señor y les da el don de llevar a otros la esperanza y yendo por estos caminos sería alegría y luz pascual encomendarse al Señor con las palabras de Jesús Padre si quieres aparta de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya allí está la oración de la sabiduría y de la confianza y de la esperanza veamos que bello es eso verdad esa conexión con esta situación de judí verdad y ese pueblo verdad que estaban desesperados y que para ellos parecían que estaban a esa orilla verdad de ya no tener esperanza judí entonces les abre los ojos verdad y los hace reconocer lo que el Señor más allá entonces en el huerto verdad nos recuerda que no se haga mi voluntad señor pero más bien ábreme a tu voluntad el capítulo nueve capítulo nueve tiene el título de la esperanza cristiana es la espera de algo que ya se ha cumplido y de aquí en adelante el santo padre entonces entra a referencias al nuevo testamento dice en su capítulo nueve hemos empezado nuestro recorrido sobre el tema de la esperanza desde las páginas del antiguo testamento ahora pasemos a escuchar la luz a escuchar luz sobre la extraordinaria importancia de esta virtud que asume en el nuevo testamento representada por la renovada esperanza de jesucristo en el evento pascual muy muy apropiado por ahorita porque todavía estamos en el tiempo pascual entonces las referencias que hace el santo padre nos llevan a reconocer ese tiempo ese gran misterio pascual que celebramos como cristianos y como les dije la semana pasada que es verdaderamente la sevilla es el corazón de nuestra fe entonces el santo padre quiere hacer referencia a eso quiere recordarnos de ese gran misterio pascual y en particular la referencia a la esperanza él va entonces a escarbar tantito para decirlo así en las cartas de san pablo como es que la esperanza está allí en ese misterio pascual y como es que lo vivimos nosotros o debemos de vivirlo ahorita en adelante en nuestras vidas día tras día en este capítulo dice el santo padre cada vez que nos encontramos frente a nuestra muerte o la de un ser querido por ejemplo sentimos que nuestra fe es puesta en prueba surgen todas nuestras dudas toda nuestra fragilidad y nos preguntamos pero realmente habrá vida después de la muerte podré todavía ver y abrazar a las personas que he amado una señora me preguntó hace unos días me encontraré con los míos allá en el contexto actual necesitamos necesitamos volver a la raíz y a los fundamentos de nuestra fe para tomar conciencia de lo que Dios ha obrado por nosotros en Jesucristo y lo que nuestra muerte significa todos tenemos un poco de medio de miedo perdón ante esta incertidumbre de la muerte me viene la memoria de un hombre anciano que decía yo no tengo miedo de la muerte tengo un poco miedo de verla venir que es cierto para nosotros verdad cuando nos afrenta cuando la vemos ahí enfrente de nosotros entonces es algo diferente podemos hablar de la muerte podemos pensar en la muerte quizá experimentar la muerte de alguien más pero cuando viene a mi muerte mis últimos momentos entonces ahí a veces cambia la canción nos dice el santo padre verdad y hace referencia aquí entonces la carta de Pablo la primera carta a los de de tesalónica verdad en el nuevo testamento los tesalonicenses dice él Pablo frente a los temores de las perplejidades de la comunidad invita a tener firme en la cabeza como si fuera un casco la esperanza de la salvación sobre todo en las pruebas y en los momentos más difíciles de nuestra vida la esperanza es un casco esta es la esperanza cristiana recordemos eso verdad que la esperanza como nos dice el santo padre es un casco esta es la esperanza cristiana es lo que nos protege verdad es lo que nos 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 ayuda entrar verdad en esas situaciones pero que nos protege al mismo tiempo nos mueve y nos protege esa es la esperanza cuando se habla de la esperanza podemos ser llevados a entregar la según la aceptación común del término es decir en referencia a algo bonito que deseamos pero que puede realizarse o no esperamos esperemos que suceda y es como un deseo se dice por ejemplo espero que mañana haga buen tiempo pero sabemos que al día siguiente pueda ser un día malo la esperanza cristiana no es así la esperanza cristiana es la espera de algo que ya se ha cumplido la puerta está allí y yo espero llegar a la puerta que tengo que hacer tengo que caminar hacia la puerta tengo la seguridad de que puedo llegar a la puerta creo que es importante esto hermanos y hermanas que no nos está diciendo el santo padre que la esperanza se trata de no creer verdad o de creer en cosas que que no tienen substancia más bien nos está diciendo que la esperanza verdad la esperanza cristiana es la espera de algo que ya se ha cumplido entonces esa puerta a la cual él se refiere es quien es Jesús es Jesús y es en ese misterio pascual de su pasión de su muerte de su resurrección verdad a la cual nosotros como cristianos tenemos que seguir adelante esa es la esperanza verdad de llegar a ese momento que ya en la historia verdad ya se ha cumplido ahora nos espera allí el señor verdad para que lleguemos y nosotros eso es lo que tenemos que buscar eso es lo que tenemos que que seguir en adelante verdad persiguiendo entrar en ese misterio de la salvación que nos promete el señor así es la esperanza cristiana nos dice el santo padre tener la certeza de que estoy en camino hacia algo que es no que yo quiero que sea voy a leerse una vez más así es la esperanza cristiana tener la certeza de que estoy en camino hacia algo que es no que no lo que yo quiero que sea porque muchas veces decimos eso no es lo que yo esperaba entonces la pregunta es andas buscando lo que tú quieres entonces o lo que el señor quiere para ti la voluntad de dios verdad debe de superar nuestra voluntad y cuando buscamos la voluntad de dios entonces nuestra voluntad no va primero esta es la esperanza cristiana la esperanza cristiana es la espera de algo que ya ha sido cumplido y que realmente se realizará para cada uno de nosotros también nuestra resurrección y la de los seres queridos difuntos por tanto no es algo que podrá suceder o no sino que es una realidad cierta pues está enraizada en el evento de la resurrección de cristo esperar significa aprender a vivir en la espera y encontrar vida escribe san pablo y aquí entonces se refiere a a esta primera carta a los tesalones censes capítulo cinco el versículo diez habla de la esperanza de la salvación voy a dar un momento para que lo encuentre escribe san pablo jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos juntos con él esas son las palabras de san pablo jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos juntos con él es decir jesús ya pagó el precio por nosotros ya está allí verdad lo que buscamos el señor nos espera y nosotros tenemos que ir hacia esa puerta como dice el señor como dice el santo padre para encontrar al señor ahí estas palabras son siempre motivo de gran consuelo y gran paz también para las personas amadas que nos han dejado estamos llamados a rezar para que vivan en cristo y para que estén en plena comunión con nosotros una cosa que me llega al corazón y me llena de una esperanza ser cierta es una expresión de san pablo dice el santo padre también dirigida a los tesalonicenses dice así permanezcamos con el señor para siempre y eso se halla en la primera carta en este mismo libro a los tesalonicenses del capítulo 4 versículo 17 permanezcamos con el señor para siempre que siempre estemos enfocados en el señor que siempre vivamos en el señor para tener un poco más fuerza os invito a decirlo conmigo tres veces el santo padre nos invita a que hagamos una oración verdad para tener esa certeza a lo que nos espera permaneceremos con el señor para siempre las palabras de san pablo permanezcamos con el señor para siempre permanezcamos con el señor para siempre y allí con el señor nos encontraremos que el señor jesús eduque nuestros corazones en la esperanza de la resurrección para que aprendamos a vivir en la espera segura del encuentro definitivo con él y con todos nuestros seres queridos vamos a seguir en adelante entonces al capítulo 10 capítulo 10 es el espíritu santo es el signo vivo de la esperanza de dios en este capítulo el santo padre habla más bien de la iglesia y del espíritu que nos mueve a a no solamente tener la esperanza pero a aumentar y alimentar esa esperanza un capítulo muy bello que nos recuerda en en lo que debemos de ver verdad en nuestra iglesia y nuestra comunidad empieza él así san pablo en la primera carta a los tesalonesenses exhorta a los fieles a permanecer radicados en la esperanza de la resurrección con esta hermosa frase es la primera es la frase que escuchamos al fin del capítulo anterior permaneceremos con el señor para siempre en el mismo contexto el apóstol muestra que la esperanza cristiana no alcanza solo a la persona al individuo sino que su alcance llega a toda la comunidad es eclesial todos esperamos todos tenemos esperanza también como comunidad tenemos esperanza por esta razón pablo inmediatamente amplia el alcance de la mirada a todas las realidades que componen la comunidad cristiana pidiéndoles que recen los unos por los otros y que se apoyen mutuamente ayudarnos mutuamente pero no solo ayudarnos ante las necesidades en las muchas necesidades de la vida cotidiana sino ayudarnos a tener esperanza ayudarnos en la esperanza y no es casualidad que comience precisamente haciendo referencia a quienes han sido encomendadas la responsabilidad de la guía pastoral habla tantito verdad de nuestros guías pastorales a nuestros sacerdotes todos los líderes de nuestras comunidades verdad y como ellos verdad se les encomienda verdad recordarnos verdad de que la esperanza es integral en nuestra comunidad cristiana pero sigue el entonces la atención se centra después en los hermanos que más riesgo corren de perder la esperanza de caer en la desesperación siempre nos llegan noticias de gente que caen en la desesperación y hacen cosas indebidas la desesperación nos lleva a muchas cosas malas es una referencia a quien ha sido desanimado a quien es débil a quien ha sido abatido por el peso de la vida y de las propias culpas y no consigue levantarse más en estos casos la cercanía y el calor de toda la iglesia debe hacerse todavía hasta más intentos y cariñosos y deben asumir la forma exquisita de la compasión que no es tener lástima la compasión nos dice el santo padre es padecer con el otro sufrir con el otro acercarnos a quien sufre una palabra una caricia pero que venga del corazón esto es la compasión para quien tiene necesidad de consolación esto es más importante que nunca la esperanza cristiana no puede prescindir de la caridad genuina y concreta el mismo apóstol de las gentes en la carta de los romanos afirma con el corazón en la mano nosotros los fuertes que tenemos la fe y la esperanza o no tenemos muchas dificultades debemos cargar con las flaquezas de los débiles y no buscar nuestra satisfacción creo que el santo padre nos está dando un acuerdo muy fuerte ¿verdad? de que no solamente porque todo está bien conmigo entonces no quiere decir que otros no están sufriendo un recuerdo para nosotros ¿verdad? que todos estamos amarrados ¿verdad? atados en ese sufrimiento de cierta manera cuando sufre la iglesia ¿verdad? en un lugar de una de alguna manera todos tenemos parte en ese sufrimiento todos debemos de sentirnos que tenemos parte para darnos cuenta ¿verdad? que somos parte de algo más grande que nosotros como individuales claro que sí tenemos nuestras necesidades pero como parte de esa comunidad más amplia ¿verdad? todos sufrimos juntos todos tenemos entonces esas esas quejas necesidades esos momentos ¿verdad? cuando tenemos que unirnos y acordarnos ¿verdad? de todos los demás que sufren aunque quizá yo no sufra personalmente el cristiano nunca debe decir me la pagarás nunca esto no es un gesto cristiano la ofreza se vence con el perdón viviendo en paz con todos esta es la iglesia y esto es lo que obra la esperanza cristiana cuando asume las lineas fuertes y al mismo tiempo tiernas del amor el amor es fuerte y es tierno y es hermoso se comprende entonces que no aprendemos a tener esperanza solos nadie aprende a esperar solo es imposible la esperanza para alimentarse necesita un cuerpo en el cual los diferentes miembros se sostienen y se dan vida mutuamente pensamiento muy bonito del santo padre ¿verdad? que la esperanza para alimentarse necesita un cuerpo en la cual los diferentes miembros se sostienen y se dan vida mutuamente quienes tienen esperanza son en cambio los que experimentan cada día retos precariedad y el propio límite estos hermanos nuestros nos dan el testimonio más hermoso y más fuerte porque permanezcan permanezcan perdón porque permanecen firmes en su confianza en el señor sabiendo que más allá de la tristeza de la opresión y de lo inevitable de la muerte la última palabra será suya y será una palabra de misericordia de vida y de paz quien espera espera oír un día esta frase ven ven a mi hermano ven ven a mi hermano por toda la eternidad esas son las palabras verdad a las cuales todos queremos escuchar ese último día concluye el santo padre el hogar natural de la esperanza es un cuerpo solidario en el caso de la esperanza cristiana este cuerpo es la iglesia mientras que el sopro vital el alma de esta esperanza es el espíritu santo sin el espíritu santo no se puede tener esperanza por esta razón el apóstol pablo nos invita a invocarle continuamente si no es fácil creer mucho menos es tener esperanza es más difícil esperar que creer es más difícil esperar que creer y es más difícil pero cuando el espíritu santo vive en nuestros corazones es el que nos hace entender que no debemos temer que el señor está cerca y nos cuida a nosotros y es el espíritu santo quien modela nuestras comunidades en un perene pentecostés como signos vivos de esperanza para la familia humana pensemos tantito en ese día de pentecostés verdad brevemente nos dice el santo padre que debemos llevar ese espíritu del pentecostés siempre en nuestros corazones que la iglesia la comunidad tiene que llevar ese espíritu de pentecostés verdad del espíritu santo infundiéndonos diariamente verdad para recordarnos a qué es lo que nos lleva esa esperanza para que sigamos entonces con la esperanza y para que podamos fortalecer esa esperanza en nuestra comunidad entonces el tener la esperanza es también vivir sabiendo que el espíritu santo nos sigue aumentando la fe aumentando entonces la energía verdad para seguir teniendo esa esperanza para seguir esperando lo que el señor nos tiene más allá el capítulo once la esperanza cristiana es sólida aquí se refiere a la carta de los romanos verdad y es un es un capítulo muy interesante verdad porque el santo padre nos habla de de que es la fundación verdad de la esperanza cristiana y como es que esa esperanza se mantiene firme verdad nos dice el santo padre voy a empezar desde casi la mitad aquí verdad de la página a nosotros se nos pide reconocer todo esto acogerlo sin gratitud y convertirlo en motivo de alabanza de bendición y de gran alegría si lo hacemos estamos en paz con Dios y experimentamos la libertad esta paz se extiende después a todos los ámbitos y a todas las relaciones de nuestra vida estamos en paz con nosotros mismos estamos en paz en familia en nuestra comunidad y en el trabajo y con las personas que encontramos cada día en nuestro camino pero Pablo nos exhorta a presumir también en las tribulaciones esto no es fácil de entender nos resulta más difícil y puede parecer que no tenga nada que ver con la condición de paz apenas descrita sin embargo en su más auténtica más verdadera premisa la paz que surge de la fe es sin embargo un don es la gracia de experimentar que Dios nos ama y de que está siempre a nuestro lado que no nos deja solos ni siquiera un momento de nuestra vida y esto como afirma el apóstol genera paciencia porque sabemos que también en los momentos más duros e impacientes la misericordia y la bondad del Señor son más grandes que cualquier cosa y nada nos separa de sus manos y de la comunión con Él muy importante esa frase hermanos y hermanas que el Señor y su misericordia y su bondad son más grandes que cualquier cosa y nada nos separa de sus manos y de la comunión con Él ahí entonces creo que está la fundación de esa esperanza verdad de verdaderamente llegar a comprender eso en el corazón el fundamento de la esperanza cristiana nos dice el Santo Padre de lo que podemos estar más fielmente seguros el amor que Dios mismo siente por cada uno de nosotros es fácil decir Dios nos ama todos lo decimos pero pensemos un poco somos capaces de decir estoy seguro que Dios me ama no es tan no es tan fácil decirlo pero es verdad es un buen ejercicio decirse a uno mismo Dios me ama esta es la raíz de nuestra seguridad y la raíz de la esperanza hablamos en el capítulo anterior de la comunidad y ahora el Santo Padre quiere enfocarse en lo individual podemos decir como dice Dios nos ama pero cada uno de nosotros lo tenemos que creer en nuestro corazón si es que vamos a aumentar si es que vamos a alimentar el resto de la comunidad como individual cada uno de nosotros lo tiene que conocer y lo tiene que saber verdaderamente en el corazón eso creo que es más más difícil verdad porque entonces hablamos de mí y me tengo que conocer a mí mismo y eso cuesta un poco verdad y a veces hasta nos espanta un poco creo verdad y el Señor ha derramado abundantemente en nuestros corazones el espíritu que es el amor de Dios como artífice como garante precisamente para que pueda alimentar dentro de nuestros nosotros la fe mantener la viva la viva esta esperanza y esta seguridad que Dios me ama pero en este momento difícil Dios todavía me ama y a mí que he hecho esta cosa mala o cruel Dios me ama esa seguridad no nos la quita nadie debemos repetirlo como oración Dios me ama y estoy seguro de que Dios me ama estoy seguro de que Dios me ama vamos a seguir al capítulo 12 que es el espíritu de nuestra esperanza una vez más se refiere a lo que nos dice Pablo en la carta a los romanos verdad el contenido de nuestra esperanza verdad y cuál es el espíritu de esa esperanza el santo padre habla tantito de esto refiriéndose como les digo a la carta de los romanos verdad y habla en términos más generales aquí a menudo nos tienta pensar que la creación es propiedad nuestra una posesión que podemos aprovechar como nos plazca y la de cual no tenemos que rendir cuentas a nadie pero en su carta a los romanos el apóstol San Pablo nos recuerda que la creación es un don maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos relacionarnos con él podamos reconocer la marca de su plan de amor y en cuya realización estamos todos llamados a colaborar día tras día todos conocemos que nuestro santo padre le encanta la creación y le gusta mucho hablar de la relación del ser humano con la creación como necesitamos cuidar la creación de Dios de nuestro mundo la tierra alrededor de nosotros y hace referencia a eso aquí verdad de que todos tenemos esa responsabilidad de todos que todos somos seres vivientes verdad y necesitamos colaborar verdad en esa realización verdad de que su plan de amor del señor está también relacionada como como es que nosotros nos relacionamos con el resto del mundo verdad entonces va más allá es más abierto verdad tenemos que realizar eso tenemos que darnos cuenta de eso verdad y tener entonces eso a la frente de la mente verdad este es el contenido de nuestra esperanza nos dice el cristiano no vive fuera del mundo sabe reconocer en la propia vida y en lo que nos circunda los signos del mal del egoísmo y del pecado entonces mientras el mundo es bonito es bueno todavía hay mal que nos puede entonces que podemos encontrar ahí verdad es solidario con quien sufre con quien llora con quien está marginado con quien se siente desesperado pero al mismo tiempo el cristiano ha aprendido a leer todo esto con los ojos de la pascua con los ojos del cristo resucitado y entonces sabe que estamos viviendo el tiempo de la espera el tiempo de un anhelo que va más allá del presente el tiempo del cumplimiento en la esperanza sabemos que el señor desea sanar definitivamente con su misericordia los corazones heridos y humillados y todo lo que el hombre ha malogrado con su impiedad de esta manera él regenera el mundo nuevo y una humanidad nueva finalmente reconciliados en su amor cuántas veces nosotros los cristianos estamos tentados por la desilusión el pesimismo a veces nos dejamos llevar por el lamento inútil o permanezcamos o permanecemos sin palabras y no sabemos ni siquiera qué cosa pedir o qué cosa esperar pero una vez más viene para ayudarnos el Espíritu Santo aliento de nuestra esperanza quien mantiene vivos el gemido de la esperanza en nuestro corazón el Espíritu ve por nosotros más allá de las apariencias negativas del presente y nos revela ya desde ahora los cielos nuevos y la tierra nueva del Señor que nos está preparando para la humanidad un recuerdo una vez más hermanos y hermanas que debemos de vivir verdad como una comunidad enfocada en este Pentecostés en esa resurrección verdad que siempre nos da vida la resurrección del Señor verdad que es la semilla de esa esperanza pero entonces el Espíritu Santo que sigue dando esperanza nueva cada día verdad en medio de este mundo que vivimos viene el Espíritu Santo y sigue entonces como dice el Santo Padre verdad viene a a a darnos esa esperanza nuestra ese aliento y es ese aliento que se sigue dando verdad en la iglesia ese ese espíritu es lo que nos sigue mandando más allá y nos sigue dando la esperanza más bien el capítulo trece es la cuaresma y es lo que el Santo Padre quiere recordarnos que el tiempo de la esperanza perdón de la cuaresma para muchos de nosotros a veces es un tiempo oscuro verdad porque porque creemos que vamos a a tener que enfrentarnos a a las cosas malas y oscuras en nuestra vida y es cierto que sí pero él cree que si tenemos un enfoque diferente que si vemos más allá verdad a lo que nos lleva a hacer eso entonces la esperanza se convierte perdón la cuaresma se convierte en un tiempo de esperanza ya terminamos la esperanza la cuaresma hace unos cuantos meses verdad entonces quizás sea difícil retrasarnos tantito verdad pero que creo que es importante ahorita ya estando fuera de la cuaresma reflexionar en lo que hicimos durante la cuaresma y que fue la cuaresma para nosotros para llegar a este punto verdad que nos dice entonces el santo padre habla él del éxodo de la de la gente de israel verdad de como para ellos ese éxodo verdad fue un camino hacia una vida nueva dice él para comprender para comprender mejor qué significa esto debemos referirnos a la esperanza fundamental del éxodo de los israelitas de egipto narrada en el libro de la biblia de ese nombre éxodo el punto el punto de partida es la condición de esclavitud de egipto la opresión los trabajos forzados pero el señor no ha olvidado a su pueblo y a su promesa y llama a moisés y con su fuerte brazo hace salir a los israelitas de egipto y los guía a través del desierto hacia la tierra de la libertad durante este camino de la esclavitud a la libertad el señor da a los israelitas la ley para enseñarnos a amarlo como único señor y amarse entre ellos como hermanos sigue entonces a explicar tantito verdad lo que es ese ese camino ese éxodo de de los israelitas todo este camino se recorre se recorre en la esperanza dice él la esperanza de alcanzar la tierra y es precisamente en ese sentido un éxodo entre comidas un ir de la esclavitud a la libertad esos 40 días de la cuaresma son también para nosotros un dejar la esclavitud el pecado para experimentar la libertad la libertad del encuentro con el cristo resucitado eso es lo que quiere el santo padre en cual que nos enfoquemos verdad a donde vamos caminando durante la cuaresma y si lo vemos verdad como un camino fundado en la esperanza entonces cuando lleguemos a la resurrección a esa celebración de la resurrección vamos a ver que ese camino no fue para nada verdad que sí tuvo propósito ese camino verdad el misterio pascual de Jesús es su éxodo con el que él nos ha abierto la vía para alcanzar una vida plena eterna y bendecida para abrir esta vía este pasaje Jesús ha tenido que desnudarse de su gloria humillarse y hacerse obediente hasta la muerte incluso la muerte de la cruz abrirse el camino hacia la vida eterna le ha costado su sangre y gracias a él nosotros estamos salvados de la esclavitud del pecado esta es la dinámica de la cuaresma Cristo nos precede en su éxodo y nosotros atravesamos el desierto gracias a él y detrás de él él es la luz que vence las tinieblas y a nosotros se nos pide alimentar la pequeña llama que nos ha sido encomendado el día de nuestro bautismo creo que es un pensamiento muy bonito hermanos y hermanas que el señor va en adelante de nosotros verdad nos va guiando así como Moisés y y esa gente iba caminando verdad el señor es nuestra guía en ese éxodo cuando salimos verdad del pecado cuando queremos ir a buscar algo nuevo y algo muy bonito muy bello que nos dice el santo padre verdad él es la luz que vence las tinieblas y a nosotros se nos pide alimentar la pequeña llama que se nos ha sido encomendada el día de nuestro bautismo esa vela que nos dan el día de nuestro bautismo verdad es eso es para recordarnos de la esperanza verdad que está puesta en nuestro corazón y que la debemos de llevar encendida y pedirle al señor que nos aumente verdad esa luz porque porque de él viene esa luz y entonces él no la puede alimentar y no la puede aumentar el último capítulo que es el capítulo 14 se llama con la alegría de la esperanza concluye entonces el santo padre con estas palabras sabemos bien que el gran mandamiento que nos ha dejado el señor jesús es el de amar amar a dios con todo el corazón con todo el alma y con toda la mente y amar al prójimo como a uno mismo es decir estamos llamados al amor a la caridad y esta es nuestra vocación más alta nuestra vocación por excelencia ya está está unida también la alegría de la esperanza cristiana quien ama tiene la alegría de la esperanza de llegar a encontrar el gran amor que es el señor dios el santo padre entonces quiere recordarnos verdad de nuestro llamado como cristianos que es siempre fundado en el amor el amor que el señor ha tenido por nosotros y que se nos pida que tengamos por los demás y él concluye con esto el apóstol pablo nos recuerda el secreto para estar con la alegría de la esperanza porque sabemos que en toda circunstancia también en la más adversa y también a través de nuestros mismos fracasos el amor de dios nunca falla y entonces con el corazón visitado y habitado por su gracia y su fidelidad vivimos en la alegre esperanza de corresponder a los hermanos con ese poco que podamos la abundancia de lo que recibimos de dios cada día finalmente en nuestro continuo caminar por la esperanza cristiana reflexionemos sobre las palabras que san pablo utiliza paciencia y consuelo pablo dice que ambas se encuentran en el mensaje de las escrituras pero aún más que el nuestro es un dios de la paciencia y el consuelo en la vida cristiana somos llamados a llevar la esperanza al mundo apoyándonos y animándonos los unos a los otros que siempre vivamos en armonía con los demás en consonancia con cristo y que lo hagamos con la fuerza que nos provee el señor quien es nuestra infalible fuente de esperanza por siempre y para siempre amén llegamos al fin de este libro tan bello que el santo padre nos ha dado les pido hermanos y hermanas que que lo mediten si es que lo tienen verdad en casa y que también piensen verdad durante este tiempo de la de la pascua en la cual todavía estemos verdad hacia nuestro camino al día de pentecostés cómo es que yo estoy buscando o cómo es que me falta la esperanza en mi vida qué es lo que necesito verdad para seguir teniendo esa esperanza que nos pide el señor recordemos verdad del gran sacrificio del señor por nosotros pero también recordemos que somos parte de una comunidad más amplia una comunidad que nos alimenta o nos puede alimentar en esa esperanza si nos damos verdad a nuestros alrededores y escuchamos lo que el señor nos quiere decir en ayudar en acompañar y en acompañar especialmente a esos que necesitan esperanza y fe en su vida y verdaderamente los que necesitan el amor de Dios en su vida que nosotros seamos esos instrumentos y que nosotros compartamos verdad esa esperanza que se nos ha dado a nosotros que conocemos en la resurrección de nuestro señor y que el señor quiere que la demos al mundo les voy a pedir entonces para concluir que nos pongamos atentos a una oración para concluir nuestro estudio hoy en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor hazme un portador de Cristo tu hijo permíteme llevar calor al frío ambiente de la vida moderna con tu ardiente amor fortaléceme con tu espíritu santo para llevar a cabo mi misión de cambiar este mundo o parte de él en algo mejor a pesar de mis lamentables caídas hazme saber que mis ventajas son las bendiciones que tú me das para compartir con otros hazme más enérgico para enderecer lo que encuentro torcido en mi alrededor en vez de protestar alimenta en mí un deseo práctico de construir una vez de destruir de mediar en vez de pelear salir a dar en vez de implorar permíteme no olvidar que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad y un día unir nuestra luz a la tuya amén hermanos y hermanas gracias por estar con nosotros esta semana y que la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe hoy y por siempre y por siempre amén muchísimas gracias el Padre y del Espíritu Santo y el Espíritu Santo Gracias por ver el video.